Ya en estos momentos la ejecución presupuestaria del gobierno municipal es del 36.28%. Hemos escuchado que es una ejecución baja, pero no es así. En realidad lo que nosotros tenemos que entender y lo que la gente debe entender es que el presupuesto y la ejecución no quiere decir que todos los meses se ejecuta lo mismo. ¿Por qué? Porque primero empezamos a ejecutar a partir de marzo, porque enero y febrero todavía el sistema del SICO, el sistema para hacer los gastos, no está habilitado. Entonces, si bien se suben los procesos de licitación y empezamos a licitar y empezamos a ejecutar a partir del mes de marzo. Por otro lado, las obras grandes e importantes no tienen planillas mensuales, sino que estas obras pueden pasar tres o cuatro meses para que sean planillas grandes e importantes. Es por eso, por ejemplo, que Obras Públicas, que tiene proyectos grandes, recién entre septiembre, octubre y noviembre va a poder mostrar la ejecución de su proyecto. En desarrollo humano está la Secretaría de Educación, o la Dirección de Educación, que es donde se desarrolla la entrega de la alimentación complementaria, lo que le llamamos el desayuno para los estudiantes. Lastimosamente, por ejemplo, las empresas no terminan de presentar sus planillas. A la fecha hemos pagado recién febrero, y ellos en cuanto presenten sus planillas recién se ejecuta el presupuesto. Que la estabilidad del gobierno municipal está en una calificación de riesgo. Nosotros, como municipio, vamos a emitir bonos municipales por cerca de 250 millones de bolivianos. Para emitir bonos hay las calificadoras de riesgo. Hemos contratado nosotros una calificadora mediante una licitación pública, que es la AESA OITIS, y fíjense, al 30 de junio del 2023, o sea, hace 12 días atrás, nuestra calificación es A+, o sea, es una calificación estable. Eso quiere decir que las finanzas municipales son estables y tenemos una fuerte capacidad de pago. Eso quiere decir que las familias se ejecutan.